Aquí está, Diego Sáez. ¿Quién es ese jugador azul que tuvo molestias en la práctica matinal y que lo tiene en vilo a Pancho Muat, mi querido Diego? ¿En qué zona de la cancha se ubica preferiblemente? Se ubica en la mitad de la cancha, Pancho Muat, amigos. Buenas tardes. ¿Mitad ofensiva o mitad defensiva? Mitad defensiva. No. De la mitad de la cancha de la Universidad de Chile. Recrudece su lesión. Jugador especialista en el quite del equipo universitario. ¿Chino o Gonzalo? Chino. En el quite. O más bien dicho, chinito, porque así le dicen a Sebastián Martínez. Venía recién reintegrando. Recuperó la titularidad el fin de semana en el partido que la U gana a Ñulenza en Chillán. La U se vio bien con un equipo más parecido al que fue titular siempre en esta campaña, con el chinito dándole equilibrio al equipo. Estábamos viendo parte del entrenamiento hoy de la Universidad de Chile. Hoy se dividió en distintas partes. Primero Martín Azarte, muy temprano, nueve y media de la mañana, los reunió en la cancha del CDA a todos. Conversó largamente con el plantel, seguramente alguna arenga, alguna motivación, alguna repartición de instrucciones. Luego la prensa para afuera porque nos dejaron ver esa primera media hora. Y después, fútbol. Esto es lo importante. Hizo fútbol hoy, miércoles, Martín Azarte. Y paró un equipo que es el mismo, el mismo, que le ganó a Ñulenza en Chillán el domingo. El mismo, ya lo vamos a conocer en nombres. Se estaban desarrollando esta práctica de fútbol cuando de pronto veo que parten como un cuete todos los kinesiólogos, todos los médicos y los profes de la Universidad de Chile. Lázaro, TNM, Tulvoit, a un rincón en una cancha al fondo. ¿Quién sería? Y me enteré durante la tarde que fue Sebastián Martínez, el chinito. Si el partido fuera hoy, Pancho, estaría en duda para jugar frente a Unión La Calera en el Estadio Nacional. Se torció el tobillo. Es 15 grado 1, es lo que se teme en Sebastián Martínez. Hoy por la tarde se realizan exámenes y ya me anticipan que debiera entrenar mañana diferenciado el resto de sus compañeros. Pero también creen los médicos de la Universidad de Chile que llega a jugar el partido al fin de semana frente a Unión La Calera. Si el partido fuera hoy, el chinito estaría descartado, pero la alarma que se encendió en la mañana, cómo corrieron los profes y los kinesiólogos, dio para preocuparse en el jugador de la Universidad de Chile. Está, peor Pancho Mat que Guarelo, escuchando va usted. Yo no sé si le vi a Pancho Mat la cara más desfiguradora que le contaba esto, que cuando me vine a sentar acá y no al lado de él, como es habitualmente la costumbre, porque esto de las cábales en una semana como esta a veces es clave. Es que sabe que el sábado hay que salir con el mismo equipo que salió en Chile. Ya, es importante. Por eso si no está el chino Martín, está creída. No, 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 es que hay que salir con el mismo equipo. No, 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 es que esté cojo, no se ponga, no, no. Entienda lo que estoy diciendo, no me malinterprete, Costas. Y Guzmán Pereira hoy recibió peto de suplente en esta práctica matinal desarrollada en el Centro Deportivo Azul. O sea, hoy la huiría con Johnny Herrera, con Corujo, con Osvaldo González, Cristian Suárez y el Pepe Rojas. En la mitad de la cancha con Gonzalo Espinosa, con Sebastián Martínez, más Ramón Fernández y Gustavo Lorenzetti que repiten juntos en el medio, con un Lorenzetti que además está más suelto, transita por la izquierda también. Y arriba el Pato Rubio con Gustavo Canales, los máximos artilleros del equipo universitario. Rubio con 11, Canales con 7, a lo que se suma un autogol que le ayuda a ser imperial en esta campaña. Bueno, está Lorenzetti en este equipo, el Duende es uno de los jugadores más experimentados de este plantel que comanda Martín Nazarte. Y le preguntamos por dos de estos jugadores, precisamente por el Chinito Martínez y también por Corujo, que recordemos son los únicos que están colgando con tarjetas amarillas, pensando, Pancho, en una eventual definición, en una final con Colo Colo. Y esto decía hoy Lorenzetti, dejando claro cuándo quieren definir el partido los universitarios. La final para nosotros es el sábado, esa es nuestra final y seguramente no pueden darnos el lujo, Mati o el Chino, de cuidarse de esa amarilla. Es nuestra final, tenemos que ganarla y después a partir del sábado de ver los resultados, ahí pensaremos y veremos si hay otro partido, pero nuestra final es el sábado. Ya, a propósito, la final que dicen en la U es el sábado, frente a la Calera, ni se imagina jugar un partido frente a Colo Colo, que sería 72 horas después de este partido frente a la Calera, ni dónde se va a jugar ese partido y si es solo un partido se puede jugar ida y vuelta, una en el Nacional, otra en el Monumental, ni se imaginan en ese escenario en la Universidad de Chile. Quieren dar la vuelta frente a su público el sábado y en la cancha del Estadio Nacional. Pero también estarán pendientes seguramente lo que hagan Colo Colo y Wanders, que juegan entre sí a la misma hora en Valparaíso el próximo sábado. Esto decía Lorenzetti. Bueno, así quedó programado el fixture. Se cruzan entre ellos, son dos rivales directos que pelean con nosotros, uno seguramente va a caer. Nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que salir a ganar ese partido pensando solamente en hacer las cosas bien y después lo que diga el resultado en Valparaíso, lo que pase en Valparaíso ya no depende de nosotros, por eso tenemos que estar solamente enfocados en nuestro trabajo. Vamos a pensar solamente nosotros, jugamos a la misma hora, no vamos a tener ni tiempo de pensar en cómo va Colo Colo. ¿Por qué Pancho dices que es tan importante que sea el mismo equipo que le ganó a Nulén Sencillán? Porque es un equipo más experimentado, porque en el medio funcionan mejor, lo han probado, lo han visto, recupera algo que la U mostró en la primera fase del torneo, con Martínez y con Espinoza. Espinoza cuando entró con Barnechea, entró falto de fútbol, entró en un partido que la U estaba complicado, pero recuperó frente a Nulén Sencillán algo de lo que mostró en el arranque de campeonato. Y Martínez tiene velocidad, tiene dinámica, es un jugador muy importante ahí al medio. Y lo otro es que Fernández con Lorenzetti también son jugadores más experimentados. A mí me parece que en un partido tan importante y tan decisivo como este, es un equipo que puede funcionar bien. A mí me da más confianza una alineación titular como esta, que una en que puede arrancar, no sé, Duma o Enzo Gutiérrez. Y si al final con tanta improvisación la U tenía que volver a sus raíces, hizo lo mismo que venía haciendo hace rato. Exacto. Puso ese equipo y rindió bien. Hay dos jugadores que me están gustando harto de la U, más allá de lo que he lavado a Herrera Suárez. Entonces, es la capacidad ofensiva que hoy tiene el Pepe Rojas, sin descuidar su fondo, su espalda. Y segundo, Lorenzetti. Lorenzetti es un tipo que le da otro ritmo a la U. Y con Fernández no se toparon tanto, sino más bien se comprendieron y mucho. Fernández que entró con Barnechea, ahí la U recuperó el balón y para mí fue la gran figura que tuvo ante Nulens. Y además súmale a Gonzalo Espinosa que le ayuda tanto a Lorenzetti como a Ramón Fernández en el armado del juego. Eso es importante. Y Espinosa también se complementa muy bien con el Chinito Martínez, porque Espinosa es un gallo que lucha mucho las pelotas. Buen balón parado, le pega bien, pelotas a su largo, el pase que le da en el último gol a Rubio, extraordinario. Estuvieron atentos, Diego, en la U al sorteo de la Copa Libertadores, pensando que la opción de llegar al certamen es cercana, ¿no? Sí, claro. De hecho, ganando el partido el sábado, independiente si son o no campeones, asegura el Chile 2, la Universidad de Chile. Y ese es el grupo del cual estuvieron pendientes. Probablemente lo vieron por la televisión, a lo mejor, porque no, Carlos, alguno siguió la transmisión en el Radio Chile. Ahí está Emelec, está Morelia y está un brasileño. Un brasileño. ¿Puede ser el Inter o Cruzeiro? El Morelia llega eliminando a Destrongas, ¿no? Exactamente. Exactamente. O sea, puede ser Morelos, ir a La Paz, está también la posibilidad de jugar en Porto Alegre con el Inter, el equipo de Charles Saranguis. Sería lindo ese duelo, o bien la posibilidad de Corinthians-Cenza o Paulo. Escuchemos a Lorenzetti. ¿Les gustó el grupo de la Copa Libertadores? ¿Qué les pareció? ¿Estuvieron atentos a este sorteo desarrollado anoche en Asunción? Sí, lo vi. No, creo que los grupos están bastante parejos. El Chile 2 es un grupo también apretado, donde Emelec fue cabeza de serie. Aquí hay un equipo brasilero y seguramente, bueno, está entre el mexicano, el Morelia y Destrongas. Así que es un grupo duro como son todos los de Copa. Nadie te regala nada. Ojalá poder abrochar la victoria también sería un paso importante, uno de los pequeños objetivos de este semestre. Ahora, no olvidemos que también la U puede ser Chile 3, si es que no queda con la opción de ser Chile 2, ganando el sábado y yendo a la liguilla. Claro, y si y si gana la liguilla, la Universidad de Chile, ¿se encontraría la Sarte con Nacional de Montevideo? Su ex equipo, el que fue campeón en Uruguay. Exactamente. Y ahí tiene que entrar el grupo. Partido de vuelta, claro. Exactamente. Donde está Zamora, donde está Montevideo Wonders. Montevideo Wonders y donde aparece un interrogante. Argentino, que puede ser Vélez o Boca Juniors. Argentino 4. Buenos Aires es el destino. Bueno, muchachos, lo último, 45.000 entradas, finalmente fueron autorizadas para el partido del sábado. No queda ninguna. No hay opción. Cero chance de conseguir un boleto para ver la U frente a la calera. Cuarto público. 45.000 espectadores. O sea, la totalidad. Sí, ¿se acuerdan que hace un par de semanas les contamos que Sebastián Uvilla podía, porque no estar considerado para este partido, que los médicos veían que la evolución había sido más rápida de lo esperado inicialmente, que era de aquí a 2015? Bueno, resulta que hoy Uvilla me confirma y lo vi trabajando bien, aparte, sí, de sus compañeros, pero trabajo de piernas, perfecto. Me decía, estoy bien, estoy bien, me siento bien, tengo algún dolor y yo no descarto estar el fin de semana. Hay médicos que dicen que hay que ser cauteloso, porque meter a un gallo con seis semanas sin hacer fútbol a la cancha en un partido como el de la calera el sábado es un riesgo. Ahora, si la hubiera llegado ya campeón solo a celebrar, lo podrían haber llevado al banco para que recogiera los aplausos, pero me parece que no va a estar Uvilla por lo menos considerado para la suplencia al fin de semana.